Vota Izquierda Unida. ¡Muévete! Izquierda Unida, yo... Izquierda Unida ha sido y es la única fuerza política en España que se ha enfrentado con movilizaciones y con propuestas alternativas a la política conservadora del gobierno. No hay ni un caso de corrupción, ningún caso de apropiación indebida de fondos públicos. Por tanto, desde esa mirada hacia ustedes limpia y firme y además de serena, le pedimos que el 12 de junio ejerzan ustedes la justicia con el voto. Nuestra candidatura es una candidatura en principio plural. Están prácticamente todas las sensibilidades que hay en Izquierda Unida. La cabeza de la misma es un socialista. Alonso Puerta. Colegas, una sociedad japonesa propietaria de Santana quiere cerrar la factoría después de haber faltado al laudo arbitral con los trabajadores de la empresa y con el propio gobierno regional de Andalucía. Yo demando al señor comisario Brittan que mantenga ante el Japón, en nombre de la comunidad europea, una postura seria y exigente para que las inversiones de esta sociedad en España y en Europa no sean simplemente plataformas comerciales que no respetan los intereses de los ciudadanos europeos y de sus trabajadores. Después hay compañeras y compañeros como Antonio Gutiérrez Díaz, la compañera Laura González. La implantación de este concepto arimético artificial llevaría en breve plazo y de forma irreversible al cierre de todas las empresas españolas y asturianas. Algunas de ellas con una historia tan significativa como Unosa y Minas de Figaredo. Y para eso, para que las mujeres que van en las listas puedan estar allí, yo creo que tenemos que volcarnos para pedir el voto a Izquierda Unida. Se necesita una verdadera política industrial en el marco comunitario. Vamos a cambiar España, vamos a cambiar Europa, vamos a cambiar Andalucía. Con vosotros es posible, contamos con vuestro voto. Para solucionar la crisis de la Constitución Europea y solucionar la crisis en la que vive España, hay que votar en estas elecciones por Izquierda Unida. Yo creo que ha llegado el momento, ciudadanas y ciudadanos, en nombre de todo esto, de demandar de ustedes, además del voto, justicia. Y la mejor manera de hacer justicia con Izquierda Unida es votándola en estos momentos. Izquierda Unida Izquierda Unida